... Historias buenas para contar. Todos los días en el Festival de Festivales se escriben nuevas y fascinantes historias. Por ejemplo, en el Baby Football de Salón nos encontramos con la del arquero del equipo del Inder de la Ciudad de Medellín, quien pese a tener un problemita visual, se destaca como uno de los mejores arqueros del torneo. Esta es una historia para ver. Una ayuda desde el cielo para una tarea más difícil de lo común. No puedo ver un poquito de lejos, pero yo doy lo mejor de mí, así sea sin gafas o con gafas. Y aunque el panorama a veces se nuble. ¡Dale, mantido! ¡Bien! Las gafas están un poquito bien, entonces no puedo ver bien con esta, entonces juego y juego y juego y doy lo mejor de mí. A Juan Camilo siempre se le ve muy bien en el arco. Yo hago, veo el balón y me tiro y me raspo, hago lo que sea por ganar y hoy perdimos, pero la cabeza arriba. Cada tajada suya tiene una inspiración. Franco Armani, de Atlético Nacional. Referente que lo lleva a no ver los peligros de jugar con lentes. Aunque me han dado golpes en la cara y me han reventado el lente, pero yo sigo y me paro y sigo, yo sigo adelante con la profesión que yo quiero. Lo que sí ve muy claro este pequeño de 11 años es lo que quiere ser. Arquero campeón con Nacional como su ídolo, Franco Armani.